Hola a todos, hola Flor, hoy estamos, esta semana ya está terminando la semana de Mundial de Lactancia Materna y bueno, quisimos en este contexto que capaz no pudimos por el tema de la pandemia, hacer mucho festejo como hacemos todos los años, en forma presencial o en la sala, reuniones, quisimos un poquito hablar de la lactancia en este espacio. Yo soy Margarina de Guizalde, soy pediatra y neonatóloga, trabajo acá en el Hospital Austral y soy la coordinadora del sector de recién nacidos sanos y bueno, también trabajo en la terapia intensiva y estamos acá con Florencia Tolini, Flor, presentate. Hola, ¿cómo le está? Bueno, una alegría compartir y finalizar esta Semana Mundial de la Lactancia Materna. Yo soy Florencia Tolini, soy puericultora y comparto junto a Male todo el trabajo que tiene que ver con el recién nacido sano en el sexto piso y también acompaño a las familias cuyos bebés están en la terapia y antes de la pandemia también teníamos la posibilidad de acompañarlos en el consultorio de lactancia materna, que por ahora lo tenemos suspendido. Y bueno, acá estamos celebrando además de mi cumpleaños, acá justo ahora en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, así que queríamos compartir con ustedes, al menos desde esta plataforma, un poco sobre lactancia materna. Flor, contanos un poco qué es ser puericultora, qué hace la puericultora y después un poquito el lema de la Semana de Lactancia de este año, pero un poco para que las chicas sepan cuál es tu trabajo y cómo las chicas. Todos. Todos. Bueno, la puericultora trabaja en conjunto con las enfermeras de NEO, con los pediatras, con los neonatólogos, promoviendo, protegiendo y fortaleciendo la lactancia materna. Constantemente lo que hacemos es acompañar a las familias desde el embarazo, en la internación o como les contaba en el consultorio, apoyando la lactancia materna. Y es muy importante destacar que este trabajo es interdisciplinario, ¿no? Es muy importante estar en consonancia con la enfermería, con los neonatólogos, con los pediatras y cada uno desde el área que corresponde. Nosotras sabemos muy bien hasta dónde es nuestro abordaje y hasta dónde se accede. Y la idea es promocionar y defender y proteger la lactancia materna. El lema de este año, como decía Vale, es la lactancia materna como también favorece a un planeta más saludable. Y bueno, esto trae que hablar un montón, ¿no? Sí. Y como, nada, resumiendo un poco brevemente, ¿no? ¿En qué sentido apoyar la lactancia dar lugar a un planeta más saludable? ¿Qué te parece? Yo creo que desde ya que la lactancia materna tiene solamente beneficios, no hay nada negativo que pueda haber. Y justamente se trata de un recurso renovable, gratuito, que no requiere de ninguna industria del envasado, del transporte, de la comercialización. Entonces, desde este lugar también es ecológica al 100% y también, por supuesto, por todas las ventajas inmunológicas, de defensas y que tiene para los niños, para los bebés y que también esto repercute en el medio ambiente, ¿no? Y Flor, contanos algunos beneficios. Yo sé que seguramente que las personas nos están escuchando, si están escuchándonos algo de lactancia, es porque les interesa y probablemente sepan. Pero bueno, un poquito para resumir los beneficios más importantes para la madre y para el recién nacido. Buenísimo. Que aparte también está bueno, Vale, desde tu mirada como neonatóloga, también contarnos, porque nosotros las agricultoras podemos dar toda la parte que nos compete, pero está bueno, cuando también los pediatras y los neonatólogos promocionan, favorecen y acompañan. Los beneficios podemos dividirlos para la mamá, para el bebé, para los papás también hay y para la sociedad en general. Hay estudios que demuestran que en sociedades donde los bebés son amamantados, hay mucho menos índice de violencia, de agresividad, o sea que el beneficio en definitiva es para todos. Para los bebés sabemos que es el alimento óptimo para las necesidades del recién nacido porque le otorga un montón de inmunoglobulinas, anticuerpos, vitaminas. Siempre decimos que el calostro, que es la primer leche que la mamá produce, es la primer vacuna natural que el recién nacido recibe. Y para las mamás también el beneficio es enorme porque las mamás que amamantan en forma temprana pueden tener menos hemorragias posparto, ayuda a que el útero vuelva a su tamaño más normal, les favorece también la parte que quizás también más nos interesa hablar, que es la parte del vínculo. La lactancia matada no es la única manera, pero es una forma de vincularse con los hijos, que bueno, es una comunicación que se perpetúa por el resto de la vida y donde intervienen todos los sentidos. Me parece que también es una ventaja enorme que te da la lactancia materna. Bueno, y es importante comentar que la recomendación actual es que los bebitos deberían tomar lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad. Y después, en lo posible, y esto en realidad también cada familia y cada mamá lo irá eligiendo si la mamá está de acuerdo, y en lo posible continuar con la lactancia materna hasta los dos años o más, incorporando de a poquito todo lo que es semisólidos y el resto de lo que va comiendo el bebé. Pero la verdad es que si todos los bebés lográramos los seis primeros meses llegar a la lactancia materna exclusiva, realmente los beneficios serían enormes. Actualmente en Argentina lo que vemos es que solamente 37% de los bebés tienen lactancia materna exclusiva a los seis meses. Esto quiere decir que muchos, y desde la maternidad en general, nosotros acá en el hospital, más del 95% de los bebés se van de alta con lactancia materna exclusiva. Quiere decir que entre que se van de alta y los seis meses se va perdiendo en el camino. Probablemente porque, bueno, porque no es fácil, en realidad no es fácil dar la teta en forma exclusiva al principio. A veces puede ser difícil y no es fácil si uno no tiene un apoyo y un entorno que los favorece. Más que todo, no solo al principio, sino después. A veces al principio, los primeros dos meses que las mamás todavía no trabajan afuera de la casa, capaz la pueden sostener, pero una vez que empiezan a trabajar se hace un poquito más difícil. Pero bueno, yo, lo que les queríamos contar con Flor es un poquito qué pasa en la maternidad cuando el bebé nace, cómo se va aportando, ¿no? Con respecto a cuánto tiene que tomar, cómo es la lactancia en las primeras horas, si es lo mismo al segundo o tercer día. Flor, si querés vos hablar un poquito de eso, de cómo el bebé se va aportando y cuándo sería lo ideal que empiece a tomar la teta. Flor, perfecto. Sí, nosotros cuando acompañamos acá en el hospital tratamos de dividir un poco la información, por supuesto siempre respetando la decisión que cada familia o cada mujer tome, ¿no? Yo creo que es importante acompañar respetando, pero siempre brindando información oportuna, idónea, para que las familias puedan tomar la decisión mejor que consideren, pero con información. A veces cuando nos encontramos con mamás que decidieron no aumentar, también tratamos de diferenciar si esa decisión fue tomada porque no tuvo apoyo, porque no estuvo uniformada. Entonces al brindar esta posibilidad logramos resultados muy buenos. Y el primer día, como decías Vale, tratamos de respetar que esa mujer y ese bebé están probablemente cansados después del nacimiento. Y sabemos que los bebés vienen con un poco de reserva al mundo y tienen su cuerpito lleno de líquido. Con lo cual el primer día lo que más nos importa es que el bebé pueda disfrutar de los beneficios de las primeras horas de vida, donde el bebé tiene una alerta máxima. Entonces ahí tratamos de favorecer a que la mamá lo pueda poner al pecho. Si el bebé se prendió a la teta, genial, buenísimo, y si no, siempre van a encontrar un momento para reparar y para volver a intentarlo. No es definitivo, que si no se prendió en esas primeras tres horas de vida, no van a lograr una lactancia exitosa. Es como tratar de favorecer ese momento de respetarlo y que mamá y bebé se conecten, se conozcan, se huelan, se sientan. Y la sugerencia para ese primer día es que el bebé y mamá hagan lo que puedan, pero no estamos tan pendientes de un horario o un régimen estricto para alimentar a su bebé. De hecho, nunca recomendamos eso. Simplemente al segundo día lo que va a pasar es que el bebé ya tiene otro requerimiento, otras necesidades, y ahí sí vamos a sugerirle a la mamá que trate de ofrecerle la teta, al menos intentando que el bebé cada dos, cada tres horas reciba aporte. Por supuesto, esto no es una recomendación rígida y la idea no es imponerle al bebé horarios, pero sí asegurarnos que al menos cada dos, cada tres horas reciba alimentación. En realidad, si el bebé pide antes, la idea también es ofrecerle, no es que uno está mirando un reloj y si no pasaron tres horas no le doy la teta. No, no, por supuesto, siempre respetando la iniciativa y la necesidad del bebé. Pero lo que tratamos de sugerirles es que cuando el bebé ya tiene un día de vida, asegurarnos que reciba aporte para que tenga energía para reclamar, y bueno, por otras cuestiones también que quizás pueda explicar mejor después Malle, pero bueno, es importante que cuando ya tiene un día de vida, nos aseguremos que coma. Y cuando ya están próximos al alta, la información que vamos a compartirles es todo lo relacionado con la vuelta a casa, con la bajada de leche, que sabemos que la bajada puede producirse entre el tercer y sexto día luego del parto, así que no desesperarse que todo lo que sale de la teta es leche, todo alimenta al bebé, y esta leche que es un tejido vivo va cambiando a lo largo de las necesidades del bebé, pero todo va a ser alimento para el bebé. Bueno, muy interesante, bastante, muy completo, Flor. Y yo te quería hacer una pregunta con respecto a algunos mitos que hay sobre la gastancia, que es importante porque a veces las mamás nos dicen, ay no, yo en realidad le quiero poner horario porque así el bebé no se acostumbra, si no me va a tomar la hora, me va a tomar el tiempo, o si como tal comida, al bebé le va a hacer mal, ¿qué pensás vos de esto de los mitos sobre la gastancia? Que los mitos están a flor de piel mucho más de lo que la gente se imagina, nosotras o no, más de cada rato recibimos comentarios, y el más frecuente es esto de que, bueno, no lo dejes tanto con vos acá, UPA, porque te va a tomar el tiempo, porque se va mal a acostumbrar, porque después no lo puedes hacer dormir, y creo que compartimos esto de que en realidad el recién nacido necesita el contacto estrecho con su mamá, escuchar su frecuencia cardíaca, su respiración, que es lo que le va a permitir regular mucho mejor todo su sistema nervioso central, y acaba de nacer, estuvo nueve meses en la panza de su mamá, y lo más importante es que pueda estar con ella y sentirse seguro, ningún bebé tiene la capacidad psíquica de manipular a nadie, yo creo que las necesidades que nos demuestra, está bueno que sean respondidas con respeto, con amorosidad, y dentro de esos mitos también está, como decía Male, que lo que yo como le va a carmar al bebé, o le puede generar determinada cuestión, y en realidad es importante que las mujeres que están amamantando se alimenten correctamente, que coman variado, que tomen agua, que descansen, que tengan a su bebé prendido a la teta lo más que puedan, como para generar estímulo. Otro de los mitos es que, por ejemplo, una teta chiquita no puede alimentar o no puede satisfacer las necesidades de un recién nacido o del bebé, cuando sabemos que también es un mito, el samadio lo da el tejido adiposo, y lo que más nos importa en esto es el tejido glandular, con lo cual también, no sé qué otro mito por ahí escuchamos actualmente. Sí, en este momento no se me ocurren mucho, pero bueno, hay muchas cosas que se dicen, que en realidad hay pocas cosas que uno contraindique en la lactancia. Se me estaba ocurriendo ahora también el tema de que a veces la mamá dice, tomo tal medicación, entonces no puedo amamantar. Esto es importante que ustedes consulten si toman algo. En general hay pocas medicaciones que contraindican la lactancia y está bueno que lo consulten antes de dejar de dar de mamar al bebé porque toman algo. Sí, por supuesto, todo lo que son, digamos, drogas ilícitas, cigarrillos y todo, hay que evitarlo, pero con respecto a la medicación hay una página que se llama ilactancia.org que se puede consultar y si no siempre es importante que consulten con su médico, con el neonatólogo o con el pediatra. Y un poquito, Flor, se me, ahora charlando, se me viene a la mente muchas mamás que nosotros tenemos en el room, en la internación, que la verdad es que tienen dificultades, que a veces vienen con mucha ilusión de que esto bueno es natural, a veces también está un poco como muy de moda o muy, esto como te tiene que salir porque es natural y la realidad que la lactancia también se aprende, que a veces, por más que sea algo que se supone que es natural, nosotros vivimos en una sociedad, el ser humano no es un animal, entonces no es lo mismo que un perro de la teta, una perra de la teta, una mujer de la teta, hay un montón de otras situaciones o de otras de influencia de la sociedad, del ser humano que no es lo mismo que un animal, entonces que también darle de mamá, al principio puede tener sus dificultades, pero que se va aprendiendo, por ejemplo, no sé, qué pasa con las mujeres que vienen y dicen ay no, tengo el peso muy plano o la teta la tengo muy grande y no la puedo manejar, ¿cómo la podemos ayudar a las mujeres que tienen esas situaciones? Sí, es re importante lo que estás diciendo, Male, y es tan frecuente, ¿no? Esto de creer que porque la lactancia es natural, tiene que fluir y que nosotras por ser mujeres, mamíferas, pero mujeres, que tenemos la teta y que todo va a fluir, y es re importante lo que acaba de decir Male, porque en realidad se construye, se aprende y al principio es difícil, como digamos en que es difícil, no es que uno saca la teta y ya está, es muy importante recibir apoyo de la institución donde nace el bebé, del entorno, de la familia, de los profesionales y hasta incluso de los gobiernos, ¿no?, que es importante, pienso en la vuelta al trabajo y demás, pero cuando se presentan situaciones con alguna dificultad técnica, como por ejemplo lo que planteamos Male, de un pezón quizás hacia adentro o corto, hay que pensar que hasta no ver a la mamá y al bebé en acción, no podemos predecir que por tener el pezón de determinada manera la lactancia no va a ser eficiente o no puede suceder. Yo creo que hay que ver bien, es muy artesanal y muy individual, ¿no?, de cada mamá con cada bebé, y por supuesto tenemos recursos que nos pueden facilitar, que algunos pueden ser transitorios, como el uso de una prisionera, o darle tiempo también a ese recién nacido y a esa mamá que están en un periodo muy vulnerable, muy sensible a que despliegue todo su saber, ¿no? Creo que el tiempo, la intimidad y el apoyo son fundamentales. Sí, yo también hablando de esto de despliegue su saber, estaba pensando en el tema de la primera hora de vida y de la puesta al pecho, que capaz que en algún momento, hace unos años, era como que el bebé sí o sí se tenía que prender en la primera hora de vida y que si no se prendía, este era una catástrofe y iba a presentar la lactancia. Bueno, hoy en día se sabe que la primera hora de vida es muy importante porque el bebé está muy alerta y es un momento muy especial, pero que en realidad algunos bebitos, esto es importante también que las mujeres tengan en cuenta, algunos bebés, por más que están en contacto pie a pie y están con la mamá, la realidad es que la primera hora no logran prenderse, ¿sí? De golpe tienen contacto, buscan, pero no logran una prendida muy efectiva. Lo importante, más que lograr intervenir y que venga alguien y te meta la teta en la boca del bebé y todo, es que el bebé esté en contacto, que se le facilite a él mismo empezar a prenderse, pero bueno, si no se prendió a los 30 minutos, si se prende a la hora y media, si estuvo todo el tiempo a buscar la mamá y todo, eso no pasa nada, es importante tenerlo en cuenta. Sí, yo creo que esto relaja mucho, ¿no? Porque como estábamos hablando también, hoy en día está muy de moda dar la teta y hay como mucha exigencia o como suponer que una mujer que no da la teta no va a ser buena madre, ¿no? Por favor, eso lo desterramos y yo creo que uno va haciendo lo que puede y que todo tiene su tiempo, la lactancia a veces realmente tarda aún quizás un mes o un poco más en terminar de instaurarse y en ese tiempo, guau, ¿no? Cuánto que podemos andar y desandar y tal cual, no imponer o no generar como una vara tan alta, uno va haciendo lo que puede, podemos hablar de lactancia matana exclusiva, lactancia mixta y también entender que cuando es necesaria la fórmula, que por supuesto es una indicación médica, puede facilitar o tenerla como una ayuda circunstancial, transitoria y que a veces también le da a la mamá un poco más de tranquilidad para seguir este camino que con mucho apoyo puede ir logrando y bueno, hay bastantes posibilidades, ¿no? No nos podemos cerrar en una única opción y entender que no todo depende de la mamá, también depende a veces, ¿vale?, de la anatomía, ¿no?, la fisiología del bebé, la predisposición, así. Y a veces, bueno, también el bebé, lo que tenemos que saber, que a veces uno pasa años hasta que uno lo logra, capaz que no te pasó con el primer hijo y te pasó con el segundo, con el tercero, que bueno, el bebé es una persona y muchas veces, también a veces el bebé tiene como una dificultad que no está ni bien ni mal, creo que no todos los bebés logran prenderse de una manera, a veces al bebé le cuesta lograr la prendida y bueno, eso es diferente, es otro hijo, con el primero te fue a haber ido bárbaro y con el segundo no te fue bien o con el primero podés haber tenido una experiencia horrible con lactancia y de golpe con el segundo amamantaste dos años, o sea que también es verdad que no todo depende de la mamá. Y me parece que esto está muy bueno cuando vos hablás del tema de ser buena o mala madre, según uno le dé o no la testa al bebé, me parece que amamantar no tiene nada que ver con ser buena o mala madre, me parece que en realidad eso es diferente, o sea, no, bueno, podés ser excelente madre y por algún motivo no haber podido amamantar o bueno, haber elegido amamantar, pero bueno, lo que sí tenemos que saber es que realmente la lactancia matana tiene un montón de beneficios y que si uno logra amamantar al bebé y si uno lograra amamantar con lactancia matana exclusiva los primeros seis meses y continuar lo más posible, realmente es como que a nuestro hijo le estamos dando un plus, es como que él tiene en su mochilita de la vida, tiene algo que lo va a beneficiar hasta que sea grande, entonces nada, así como nosotros capaz tratamos de darle cariño y darle una educación o lo que fuera, esto es algo más que si uno logra dárselo, bueno, es un plus que lleva en su mochilita que le va a servir, si no se puede, o si se puede darlo aunque sea, darle lactancia mixta, digamos, si uno no puede hacer lactancia matana exclusiva, está bueno aunque sea darle un poco, porque los beneficios y además el disfrute, y además para la mujer, realmente si uno logra una lactancia, es algo que es muy placentero, refuerza un montón el autoestima, cuando uno puede lograrlo y genera esta necesidad de estar con el bebé continuamente, pero bueno, lejos de querer generar presión, estamos como resaltando los beneficios y las cosas positivas cuando esto se puede lograr, y al decir esto también debemos mencionar que las mujeres no deberían tenerse solas en este camino, siempre acudan al acompañamiento de sus pediatras, de las puricultoras, de las asesoras en lactancia, a veces la ayuda también puede venir de algún familiar, de alguna persona que pueda contener, acompañar y bueno, y detectar cuando hay alguna dificultad técnica que siempre se puede reparar y podemos acompañar y lograr otros resultados. Sí, y bueno, también hablando un poquito de los bebés que nacen antes, los bebés prematuros, realmente la lactancia si es buena para un bebito de término, para un recién nacido prematuro, realmente es, digamos, lo ideal que poder darle leche humana. Entonces también a las mamás que tienen bebés instalados en neo, esto de poderse sacar leche y aunque sea re poquitito lo que se sacan, que el bebé reciba la leche de la mamá, es buenísimo, es mejor que cualquier medicación, o sea que eso también te han dado en cuenta, no porque el bebé nace prematuro, no va a poder tomar la teta, porque esto se puede ir aprendiendo también, y probablemente ese bebito que está en la neo y que es prematuro y que es chiquitito, poder recibir leche de su mamá, sea algo que lo beneficie mucho. Así que eso también, y en la neo, los bebitos que están internados también, generalmente hay apoyo por parte de la enfermería, de la puricultora, generalmente hay un centro de lactancia donde las mamás se pueden sacar leche, pero bueno, es importante todo esto, como dice Flor, el apoyo del entorno, de los profesionales. Y que importante para las mamás, como decías Male, que están con su bebé en neo, como también retomando el tema de la seguridad y la autoestima, como refuerza cuando ellas pueden también extraerse leche, que es un momento súper difícil, son mamás que por lo general, o vienen de otras provincias, de otros lugares, están cansadas, estresadas, angustiadas, y aún así van, se sacan leche, nosotras nos sacamos el sombrero ante ellas, porque realmente les sabemos el esfuerzo que esto significa, y de alguna manera ellas también sienten, por supuesto, que están cuidando a su hijo y acompañando toda la labor impresionante que hacen los médicos y las enfermeras en la terapia. Entonces, es re importante también el aporte. Sabemos que los bebitos que nacieron antes, esas mamás desarrollan lo que llamamos leche de pretérmino, que como decías vos Male, tiene un montón de beneficios aún más concentrados que cuando el bebé nace a término. Sí, así que... Pero bueno, un poquito esto era como dar un pantallazo de lo que es, en esta semana de la lactancia, que ya bueno, repito, no pudimos hacer nada presencial, un poquito un pantallazo de la importancia que tiene, ¿no? Y en realidad la responsabilidad que tenemos todos los que trabajamos en salud, de promover esto, esta es una de las intervenciones en salud que realmente benefician a más personas involucradas, es una intervención que beneficia la salud materna, la salud del recién nacido y además al entorno y al planeta. O sea que en realidad, realmente yo creo que intervenciones en salud, que sean tan baratas porque no tienen costo, como en la lactancia materna no hay. Y un poquito para terminar, no podemos dejar de mencionar el tema del coronavirus, yo ya sé que, bueno, ya nos ven con el, con los babilos, ya estamos todos cansados de esto, pero bueno, la realidad es que también queremos mencionar la importancia de amamantar mismo cuando uno tiene coronavirus, ¿no? Que en realidad, a veces las mamás capaz tienen miedo, ¿qué pasa si yo tengo coronavirus puedo amamantar? Y la recomendación actual, que bueno, esto va cambiando siempre, pero por ahora lo que se sabe hasta ahora es que el virus no se transmite por la leche materna, entonces que sí es conveniente amamantar. Por supuesto que si una mamá tiene coronavirus, primero consultar y esto con seguimiento con los médicos que correspondan, ¿no? Pero siempre tiene que usar la rijo cuando esté con el bebé dándole la teta y siempre lavarse, cuidar mucho la higiene. Pero sí puede amamantar. Sí, está recomendado por la OMS y además es mucho más perjudicial no darle la teta y separar a amar del bebé que amamantar en tiempos de COVID, ¿no? Por todo lo que vos dijiste, ¿vale? Y de alguna manera también que sepan que, bueno, que estamos en invierno, en esta situación de pandemia, qué importante que es que los bebés reciban el alimento óptimo para ellos, ¿no? Es un derecho también de mamás y de bebés. Y bueno, un poco también queríamos despedirnos. Hay un montón de cosas para seguir contándoles y charlar, pero bueno, tenemos que seguir trabajando. cualquier duda o sugerencia o inquietud que tengan, en la página de La Bustral hay un apartado donde dice sugerencias, porque sabemos que en el transcurso de este vivo pueden haber surgido preguntas o comentarios que, bueno, ahora nos vemos imposibilitadas a contestar, pero con todo gusto en ese apartado donde dice sugerencias pueden hacernos llegar las inquietudes. Y bueno, muchas gracias y nos queremos despedir. Chao. Chao.